Ay, como se añoreí de tu cariño alejado Brejella, pago y del lado, humilla, gozaba, cué Amba, certero, yepé, se den guarancha o pama Con angareadorama, aquel se le jodiaré Abandonada puesta, sin tu amor pasajero Y ahí corrieremos algún tiempo, ya voy a irte o yo se ver Brejella, pago y del lado, humilla, gozaba, humilla y beba Hoy, guión, merece beba, aquel se le jodiaré A los pensaron así, este cruel desengaño Otro llevarás echado, ay, juez de mi vacué Ayer yo quisiera ser, mientras tú vives gozando Tranquilamente los brazos de aquel se le jodiaré Tranquilamente los brazos de aquel se le jodiaré Te haré copano presente, enteromba y hoy en Cuba Amo y baja peuma, la confianza opa De esa coñaña cambia, todos los seres vivientes Hoy en Cuba firmemente, en Boguete, maverá Cojaba, si hay cuándo, hay por referencia Si no la amarga experiencia, se ve cosa de esa caja Coja lluvia, ni engañar, en donde me lo esperaba Llevo la herida en el alma, cangue fue mía y coja más La herida en la tierra, no la amarga experiencia, se ve cosa de esa caja Besando lo más sagrado, ay, coja fue muchos tiempos Con el amor verdadero, si hay voluntad de esa caja Sin una mía topada, ella se paga, ni mora, se paga, ni mora, se paga, está tan te voy a potar Hay por ir con firmeza, con la mujer que yo amaba Se pone usa, pues ama, se era a lobo, pues está Puc bella, yo a topar, oñe cambiador de vida Y mora en pocos días, se paga, nada, lo mitad Recuerdo de aquel tiempo cuando tú me querías Con mi martirio en triste agonía Y hoy con mi martirio en triste agonía Recuerdo de aquel tiempo feliz de mi vida Y hoy ya sin consuelo llorando noche y día Y hoy ya sin consuelo llorando noche y día Va a ser Y hoy ya sin consuelo llorando noche y día Y hoy aquellas glorias ya toda está perdida Y hoy ya sin consuelo Y hoy ya sin consuelo Y hoy ya sin consuelo Hace mi martirio en triste agonía ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Antetranquilarepocavo, nerepensa ya gasele Señore y que pemane, se sambu, vi, vi, ave Señore y que pemane, se sambu, vi, vi, ave Señore y que pemane, se sambu, vi, ave, ave, ave Señore y que pemane, se sambu, vi, ave, 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 ave Recuerdo hasta el momento de aquellos tiempos floridos Cuando dichoso yo he sido con mi guainita querida Hoy solo llevo la herida añorando aquel pasado Muy lejos ya de tu lado mi vida ya está perdida ¡Gracias! 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 Adiós, amada mujer, sagrada luz de mi vida Que ayer viste mi alegría, adiós, mi hija de ayer, adiós amor sacrosanto Comares de amargo llanto, roja más segote Es culpa de tu distancia, este dolor incesante Que tu mariposa rante, rejilla va a ser ejé Anderece de bebé, buscando ya otro amante En otro la recitante, en la cara de mar y joven Engaño fue tu promesa, engaño tu juramento Rembo a sábado los tiempos, se embota a huir a caer Infamia fue tu querer, nido de mil sufrimientos Así hay con mi contento, a lo guía y te leñeré Adiós te vuelvo a decir, ya Dios será para siempre Ruma de guaresa y tente, ya puta más huiriré Bendeciré tu querer, deseándote buena suerte A niñeba su cupé, pereñeba el que voy a ser A la recitante. Música Música Como ajejo pero ñanderendo hasta la tricolor y popeto buscaba en mí Ñan el pejengueza copiopu y tabaña rendió homenaje a esa guaraní Música 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 y vuelva junto a mí, sin tu amor no sé vivir. Te quiero mucho más, como nunca te querré, mi amor solo es de ti, de vida y de corazón. Desperté la realidad, comprendí sin tu querer que el mundo es para mí, una gran oscuridad. Soy culpable del ayer, culpa mía todo fue, de tu amor es a querer. Tu paciencia terminó, tu paciencia terminó. Luna en agua, campeón de mis amores, rabón senos, caballero en toda lín, todo el pueblo va vivando tus colores, por tu gloria que es orgullo para ti. Una estela de emociones vas dejando, porque inflama de esperanza el corazón, que los labios vibra un canto alborosado, que doblece a tu cuna, sanja león. Luna en agua tan querido, franja roja del honor, vencedoros y vencidos, siempre activo campeón. Luna en agua en el deporte, un emblema de pasión, con prestancia en un deporte, simboliza al campeón. Luna en agua, campeón de mis amores, rabón senos, caballero en toda lín, todo el pueblo va vivando tus colores, por tu gloria que es orgullo guaraní. Una estela de emociones vas dejando, porque inflama de esperanza el corazón, y los labios vibra un canto alborosado, que doblece a tu cuna, sanja león. Luna en agua tan querido, franja roja del honor, vencedoros y vencidos, siempre activo campeón. Luna en agua en el deporte, un emblema de pasión, con prestancia en un deporte, simboliza al campeón.